El Grupo Migre Europe, constituido por varias ONGs, ha presentado un informe realizado durante el año 2015 en diferentes zonas en las que se vive con intensidad el fenómeno de la inmigración. De dicho informe se puede extraer conclusiones como que Ceuta no es una ciudad propicia para el asilo, sino una donde se violan los derechos humanos de los migrantes de forma legalizada. El análisis que se realiza de este informe concluye que, primero, la Unión Europea selecciona qué tipo de migrantes quiere dejar pasar violando el derecho de libre movimiento y que Marruecos colabore en las políticas decididas por Europa a fin de obtener beneficios. No parece que Marruecos ejecute sin más estas políticas, sino que su situación estratégica y la presencia de personas migrantes, sobre todo de África subsahariana, puede servirle para obtener beneficios a cambio de su participación activa en la política de lucha contra las migraciones llamadas irregulares. Que la legalización de las devoluciones en caliente es un intento de España de legitimizar las expulsiones colectivas. Por otro lado, vulnera también el Convenio Europeo de Derechos Humanos porque implica devoluciones o expulsiones colectivas. Desde las instituciones internacionales europeas se ha llamado la atención en varias ocasiones de España. Que las oficinas de asilo y las fronteras son inútiles, ya que a los demandantes procedentes del África subsahariana les es imposible acceder a ellas. Y es que para una persona que es originaria de África subsahariana es imposible, aunque sea demandante de asilo, poder llegar a esas oficinas en la frontera de asilo. ¿Por qué? Porque o las detienen periódicamente antes en la zona de los bosques o en la zona que rodean los enclaves. Finalmente, el informe asevera que el limbo jurídico y la impunidad son elementos claves de cómo gestiona Europa los movimientos migratorios en la frontera sur. Esta impunidad, siempre según el informe, hace referencia a numerosos actos violentos y algunas imputaciones protagonizadas por la Guardia Civil, de la que sus agentes siempre salen indemnes. La impunidad en torno a la Guardia Civil, ¿no? Parece que la Guardia Civil es intocable porque a pesar de muchos actos de violencia, de las numerosas ocasiones en las que la Guardia Civil ha violado la legislación nacional e internacional y ha vulnerado la integridad física y moral de las personas, a pesar de ello siempre han conseguido salir indemnes. El informe concluye, Fernando, que Ceuta y Melilla aparecen tierras donde la violación de los derechos de las personas llamadas migrantes está legalizada.